Géminis, elemento aire, bienvenido a tu tarot semanal. Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Recuerda que esto es algo general, mi vida. Tienes que saber escuchar cuál es el mensaje que tiene para ti mis astros y mis guías espirituales. Inicial mágica de poder. Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial. A alguien nuevo que vayas a conocer. Una persona cercana a ti. A alguien que se vaya a manifestar. Le dicen que te dé otra. Aquí está. La S. La J. Y la O. Son las tres iniciales que le han regalado al signo de Géminis en esta semana. Géminis dice que te vistas de un color verde. Dice que el verde te dará mucha sabiduría y fuerza en el empleo, en el trabajo, si es que quieres cambiar o necesitas empleo. El color verde esta semana activará una energía muy importante en ti, también de fe y esperanza en el amor. Consejo de mis ángel es química. Siente una fuerte atracción magnética. Definitivamente sientes una química, una atracción, un apego, una cosa con una persona esta semana como si le conocieras de toda la vida. Dice que muchos de ustedes van a quedar bastante sorprendidos porque dicen, wow, parece que yo conocía a esta persona de toda la vida. El diálogo va a ser fluido, se van a conocer muy bien, se ven agradables, se ven pasando un rato un momento chévere, un momento a gusto. Dice que esta persona es una persona de cáncer o de piscis y que es una persona que ya llegó a tu vida. Tú ya conoces a esta persona. No es alguien que apenas vas a conocer, no. Es alguien que tú ya conoces. Y esa química o ya empezó o se empezará a dar desde esta semana. Listo. Ahí está. Repito, vístete de un color verde, me dicen aquí. Consejo general de la semana. En la semana, ¿cómo te va ahí? ¿Cuál es el consejo? Recuerda comentar acá abajo con corazoncitos verdes. Estaré muy pendiente de sus comentarios. Les recuerdo que de esta manera, cada vez que yo hago un en vivo, van a aparecer más rápido sus preguntas porque están más activos en el canal. Listo. Igual yo voy a prenderme sus nombres para facilitarles a ustedes. Consejo general. Paje de pentáculos. Deja los miedos. Arriesgate. Toma riesgos. El riesgo es necesario. El éxito se consigue así, experimentando. El que no arriesga, no gana. Deja los nervios. Deja los miedos. Arriesgate. Invita a esa persona. Dile a esa persona lo que quiera decirle. El paje de pentáculos es una carta de alguien que es bastante arriesgado, que no le da miedo. Y esa es tu energía, Géminis. Eres un signo que es así. También me dice que hay una persona joven cercana a ti que estará coqueteándote esta semana. Vas a empezar a notar que esta persona va a querer hablar más contigo, va a tener ciertos gestos amables contigo. Alguien va a empezar a coquetearte. Esta es una persona de cabello oscuro. Dice que esta persona de miradita va, miradita viene, va a querer llamar tu atención. Alguien quiere llamar tu atención esta semana. El consejo general para todos ustedes es arriesguense. No hay nada que perder. Vamos a ver la semana cómo les va a ir. Les recuerdo que se pueden suscribir. Activa la campanita. La carta del mundo en viceversa. Te veo agotado, cansado. Veo que quieres irte o viajar. Quieres vivir lejos. Quieres una mudanza, un trasteo. Quieres un movimiento grande en tu vida o un cambio drástico en tu vida. La carta del mundo en viceversa me llama mucho la atención. Porque es como si tú creyeras que estás estancado o estancada. Que no fluyes. Que las cosas no se te dan de pronto como tú quieres. Y te están diciendo, ojo, la mente tiene poder. La mente tiene poder. Géminis, cambia esos pensamientos. Volteré la carta para ti para que todo se cambie y sea más alegre. Aparece la carta del 9 de Pentáculo diciendo que te van a pagar un dinero. Se te observa con dinero esta semana. Se te observa moviendo cuentas, moviendo documentos, pagando deudas que tienes. El 9 de Pentáculos también está representando, en este caso, a una persona muy atractiva. Yo no sé si es que tú has pensado en hacerte un cambio, una cirugía estética. Hacer algo para sentirte mejor contigo mismo porque aquí lo veo. Y dice que te va a ir súper bien. Me gusta mucho esto. O si estás tratando con un Leo, porque esta carta también se la ve a Leo. Dice que esta persona se va a sentir muy atraída por ti durante estos días. Aparece la carta de la Emperatriz. La carta de la Emperatriz es una carta súper buena en cuanto a economía y dineros y trabajos. Porque dice que vas a tener estabilidad. Dice que vas a tener recompensas viables por todo lo que estás haciendo en tu trabajo. Si no tienes empleo, también es muy buena carta porque dice que una persona mayor, una mujer, te va a estar ayudado, te va a estar colaborando en conseguir un empleo nuevo. También habla de posibles embarazos si es que estás deseando esto, ¿verdad? Aparece la carta de la Luna, la carta de la incertidumbre. Te veo de pronto con mucha incertidumbre durante estos días de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer contigo. Te gustaría saber respecto a una persona también, si va a regresar o no va a regresar, ¿no? ¿Qué va a pasar allí? Aparece la carta de la Santa Muerte. Porque definitivamente si se habla de exparejas no hay retornos, no hay regresos. Esta es una semana donde se corta definitivamente algo entre tú y una persona. Y dice que es lo mejor que puede pasarte porque la muerte dice que daña o quita algo que ya está en su tiempo límite. Listo, que su tiempo ya venció, ahora es tiempo de cosas nuevas. Además que esta relación o esa condición o esa situación que tenías con esa persona no era la mejor porque dice que esta persona no era una persona sensata. Listo. Por otro lado aparece la carta de las de copas. En las de copas como carta que me sale de esta manera me está diciendo un amor nuevo, un renacer en el amor, Géminis. Es como si en este preciso momento algo se estuviera empezando a germinar aquí en tu corazón, en tu vida sentimental, en la parte amorosa. Y me encanta demasiado porque dice que es alguien bastante correspondido, es una persona de desclara o de cabellos oscuros, repito nuevamente. Mira, aquí me sale otra vez la carta de los lovers, la carta de los amantes, los enamorados. Vuelvo y te repito, una persona de cabellos oscuros o te es clara, tres blanca. Una persona que definitivamente, tú y esa persona difieren mucho en estatura. No sé si tú eres más alto, más bajito, bueno, no sé. Pero difieren en estatura y en mundos. Son mundos distintos, han tenido mundos distintos, pero ahorita mismo se unirán en una sola energía. Y me encanta demasiado porque dice que Géminis le ha tocado sufrir mucho anteriormente en la vida sentimental. Y es tiempo de la revancha. Si tienes pareja, me dice que hay que trabajar por la relación. Recordate que la relación es como un hijo, que hay que cuidarle, que hay que regarle, que hay que estar pendiente. No es que algo que tengo es porque sí, no. Hay que sorprender a tu pareja, tratarla como un rey, como una reina. Hay que saber sobrellevar las energías, ¿no? Rey y reina de báculos, ustedes son tal para cual, son la pareja perfecta. Encajan muy bien el uno con el otro. Además de ser parejas, son amigos. Y esto es algo que brilla mucho en la relación de ustedes. La gente en su entorno admira la relación de ustedes. Porque se conectan y se complementan súper bien. Así que dice que es una semana para brillar en el amor y para permitir ser amado. Aparece la carta de la justicia en cuanto a exparejas. Justicia y equilibrio, sí. Dice que el destino ha hablado. El destino ya habló. Ya el destino tomó una decisión marcada aquí. Dependerá netamente de ti si vas en contra del destino o a favor. Aparece la carta del emperador, que es la carta del orgullo. Y la carta del seis de copas. Que una persona de tu pasado siente la necesidad de verte y hablar contigo. Pero su orgullo le impide o hace que esto no se note o no se vea. Es como si esta persona fingiera que no le interesa o no le importas. Cuando en realidad siente mucho y quisiera ofrecerte mucho a ti. Repito, esa persona se muere por ti, pero ignora esos sentimientos o finge que no lo siente. Es una persona que ahorita mismo finge algo que no siente. Imagínate. Consejo final para esta semana. La carta del tres de Bacros. Se resuelve un problema familiar grande. Dice que llegan dineros y todo vuelve a la calma y la tranquilidad. Te veo leyendo muchos documentos o revisando muchos documentos. Incluso dice que una expareja que te debe un dinero o alguien que te debe un dinero se va a sentar contigo a hacer cuentas. El consejo general para todos ustedes es. Quien tiene bases firmes en su corazón nunca será derribado por situaciones que vengan otros a decirte o a hacerte. Recuerda que eres único, importante, especial. No permitas que nadie te diga lo contrario. Te veo en un próximo video. Recuerda, comenta corazoncitos. Chao, chao. Chao.